¿Me escuchan? Soy Francesca Farben, trabajo para IHRB en nuestro programa de envíos y como dijo Neil, hemos tenido en general debida diligencia en relación a los trabajadores que hacen que llegue el producto, que lo obtienen, que lo recogen, que extraen en minas, que crean los edificios, que crean los productos, pero ¿qué hay de los trabajadores que los transportan de la fuente a la fábrica, de la fábrica a la tienda, de la tienda a nuestra puerta? Esto no es exactamente migrantes, pero sí viajan por trabajo y son gran parte de nuestra economía y son invisibles. Hay muchas estadísticas que dicen que el 90% viajan en el mar, pero el envío es un elemento de una cadena muy, muy grande. Y muchos de ustedes, y por ustedes me refiero al nivel corporativo y tal vez ni siquiera su parte de transporte en la cadena de debida diligencia, pero es importante en muchos casos que los clientes directos y durante la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de estos transportes, de este sector. Y fue en verdad algo grande la crisis y esperamos que podamos después hablarlo en la parte 2 de este panel. Pero desde ese entonces, la industria del envío y grandes marcas comenzaron a ver la mejor diligencia en relación al transporte. Nosotros, junto con Rafter Foundation, creamos buena conducta para estos derechos. Hay una tarjeta en su mesa, si quieren verla, y pueden revisar el sitio después. Y también hay un cuestionario posterior que hablaremos más tarde en la parte 2 de este panel. Solamente para darles un poco de detalle. Cuando estamos hablando acerca de los CIFERS, estamos hablando del movimiento. No vamos a hablar hoy acerca de los barcos. Sabemos que hay muchos problemas con las cuotas de reclutamiento y violaciones de derechos humanos ahí. Pero particularmente estamos viendo en este momento tanques, estamos viendo contenedores en sí, barcos con contenedores en sí, no barcos pequeños. La parte 1 se enfocará en las cuotas de reclutamiento y marítimas. Queremos ver la cadena de transporte, pero obviamente es muy importante verla completa. Solo que todo lo que sabemos, además de lo que hemos publicado, lo comentaremos. Pero en la parte 2 veremos las opciones de debida diligencia para todas las compañías y las oportunidades para los gobiernos y controles, etcétera, para poder mejorar la situación. La parte 2 será moderada por Bonnie Ling, que también hablaremos de preguntas de la parte 1. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Rápidamente voy a introducir al panel del lado derecho. Hablando desde Londres, tenemos a Mark Dickinson. Mark, ¿me escuchas? Perfecto. Mark es secretario general de Not Till E.S. International. Es representante de 2023. Mark estuvo involucrado en la convención original, que es la base de la legislación, y también lidera en las cuotas marítimas en la delegación al negociar mejoras para esta convención. Regresaremos más tarde a eso. También, de mi lado izquierdo, tenemos a Isabel Rickmers, hablando de Alemania. ¿Me escuchas? Perfecto. Isabel es fundadora y CEO de Turtle. Es una compañía de reclutamiento. Conecta a las cuotas marítimas y a las compañías marítimas entre ellos y no cobra. Es una base considerada en el empleado. Y aquí tengo también a Ben Bailey. Es director del programa de The Mission to Seafarers, que es una caridad predominante que los apoya en todo el mundo. Y que nos puede dar un poco más de contenido en esto, pero apoyan a estos transportistas. Y ven los problemas prevalentes en esta industria. Podemos hablar acerca de este tema. Es otro tema y es muy, muy grande. Pero si quieren hablar de esto, por favor, hablen con Ben después. Y en verdad, hablaremos acerca del gran problema del reclutamiento. Entonces, sí, vamos con Mark. Mark, hola Mark. Antes que nada, solo hay algo básico. ¿Cuántos transportistas hay? ¿De dónde vienen? ¿De qué países? Estadísticas básicas, por favor. Gracias, Francesca. Buenos días a todos. En Nueva York. No pude estar con ustedes, pero estoy muy contenta de estar aquí. Es un foro muy, muy importante. Y mi contribución es esta. Hay alrededor de 1.6 millones de transportistas a nivel global. Predominantemente vienen de lo que llamamos los países de suministro. Filipinas, Indonesia, China, Rusia, Ucrania. Son los más predominantes. 20% del mercado global se suministra por Filipinas. Y nada más Filipinas. Así que probablemente hablamos acerca de 70,000 barcos mercantiles en esto. Muchas gracias. Solamente, ocasionalmente, regresaré. Tenemos a alguien que no puede hablar con nosotros también. Pero ellos operan barcos. Estaba hablando con Tobin Cabinets ayer. Y como muchas oportunidades, ellos reclutan a sus transportistas de Filipinas. Así que todos ustedes ya saben de este trabajo de países en donde las cuotas de reclutamiento y cargos y corrupción usualmente es muy, muy grande. Y Claverness, ellos tienen estos problemas de cuotas de reclutamiento y ellos intentan tener sus propias agencias. Regresaremos a esto. Pero tal vez, Mark, ¿podrías decirnos un poco acerca de la Convención de Trabajo Marítima? ¿Cuáles son las cuotas de reclutamiento y cuáles son las cuotas de reclutamiento y qué estamos haciendo respecto a esto? Sí, gracias, Francesca. Entonces, el envío siempre ha sido especial. Y no lo digo simplemente porque yo lo hago y yo me encargo de esto. Y uno tiende a pensar en sus propias industrias. Pero es una industria global y siempre ha estado al frente de los estándares industriales. Primeramente en esto que estamos hablando ahorita de la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, hay un rango muy grande de instrumentos. Y todo esto regresa desde el principio, en 1920, desde la primera convención de transportistas marítimos. Pero aún más importante, y este es el punto de tu pregunta, en 2006, todos estos instrumentos se adoptaron mediante una tercera parte de discusiones en Hilo y se consolidó en una convención, Maritime Labor Convention. Y este trabajo nos tomó 10 años llegar al punto en donde se adoptó. Pero se adoptó en 2006, ingresó, se puso en validez en 2013. Se ha ratificado por 102 países la última vez que revisé y lo decía 97% de la flota mundial. Entonces, es el estándar. Ha sido adoptado prácticamente por todos los que hacen envíos marítimos, ya sea desde las perspectivas de cadena de trabajo marítimos o de envíos. Y a menudo se refieren a ella exactamente por la cuota de derechos de, perdón, disculpa, ¿querías hacer una pregunta? Sí, las personas en línea y en el cuarto tal vez no entiendan esta diferencia. ¿Qué quiere decir esto, por favor? ¿Podrías explicar? Sí, Flight State es en donde están registrados los barcos. Tienen que estar registrados en algún lugar. Y Boat State es a donde llegan y visitan los botes y los barcos. Obviamente es de donde vienen los envíos también. Flight State es responsable por lo que sucede en los barcos registrados en su territorio. En mi propio caso, yo soy de Reino Unido, tenemos un registro al que a menudo regresamos y se llama Red Ensign y está en todos los barcos registrados en Reino Unido. Y el Reino Unido es responsable de mantener los estándares tanto nacionales, regionales e internacionales en ese barco. Port State tiene obligaciones adicionales y revisan los estándares de los barcos que visitan sus puertos. Entonces, en embargo, Flight State es responsable primeramente, revisan todo, tienen certificados. Port State después verificará que esos estándares se sigan aplicando. Y de forma interesante, en esta convención, Port State tiene una obligación no solo de revisar los envíos y los barcos que ratificaron la convención, sino aplicar los mismos estándares en una provisión no menos favorable a los barcos que no están registrados en el país que ratificó la convención. Entonces, tienen este campo y tienen que aplicar los estándares mínimos a todos con la misma fuerza. Entonces, sabemos que hay estados que tienen conveniencia, obviamente, en donde las compañías de envío pueden tener ese barco certificado ahí, porque sí dieron, digamos, vieron que ahí tenían menos presión en relación a derechos humanos y ambientales y regulaciones y etc. Claro, sí, esto sí sucede en la industria del mío. Ha sido así desde hace, al menos el transporte internacional, esta federación también está involucrada. Y cuando digo hielo y que representan a todo esto, sí, sí lo hacemos en esta organización. Ellos han tenido una campaña en contra de estas malas prácticas desde hace 75 años y están peleando por establecer una ley internacional que sea una liga genuina entre el dueño del barco y la certificación. Y esta liga no existe porque están ahí por la conveniencia del dueño. Entonces, tal vez podemos regresar a las cuotas de reclutamiento. ¿Qué se dice de estas cuotas? Entonces, esta convención es muy clara acerca del pago de cuotas para el empleo. Está en ley esta práctica. Entonces, es ilegal, si les gusta decirlo así. Hay una provisión muy clara de que no se puede pagar una cuota por el trabajo. Y esto se compara con el principio del empleador paga. Y creo que la dificultad, y si puedo decirlo un poco más a profundidad, la dificultad es que codifica prácticas establecidas ya de mucho tiempo. Como una profesión marítima, son responsables de su propia documentación y que establezca sus cualificaciones y competencia. Y entonces, es posible en el MLC cobrar una cuota por un certificado médico. También tienen que tener un libro de descarga en donde se registra el servicio del barco. Tienen que tener esto en la administración también, en su país de origen, en su país al que van. Tienen que tener un pasaporte. En el acuerdo, el empleado tiene que cubrir, el empleador tiene que cubrir el costo de las visas. Pero como dije, hay una posibilidad de que ellos tengan que pagar por el certificado, su propio pasaporte y también en la convención, un documento de identidad. Que no es obligatorio, pero cada vez más se vuelve necesario para poder establecer las credenciales necesarias como transportista marítimo. Adelante. Bueno, pues yo iba a decir, regresaremos aquellos en el cuarto y probablemente muchos de ustedes en línea saben acerca de estos programas y gráficas en donde se comparten todas las cosas que, digamos, vienen bajo el reclutamiento. Y hablaremos acerca de eso más tarde. Pero tal vez por ahora, antes de continuar a Isabel, puedo preguntarte, Mark, que nos cuentes un poco acerca del trabajo que ITF y la Federación de Transportistas realiza en relación a las agencias de reclutamiento y cuotas. Dos cosas que creo que son muy importantes mencionar. Y esta es una iniciativa relativamente nueva y están respondiendo a la experiencia que hemos tenido, que incidentemente es parte de la investigación de Turtle, que ellos han producido fantásticamente. Pero lo primero que mencioné es el ITF asegura este proyecto. Es un sitio en donde los barcos pueden, los transportistas pueden ir, reportar estafas de empleo, reportar a agentes que les cobran cuotas y también pueden asegurar o tener consejería en relación a los contratos, etc. Bueno, yo diría que estoy 100% seguro, pero una de las mejores formas en las que ellos se pueden proteger de ser estafados o de que se les cobre una cuota ilegal es asegurar el empleo con el acuerdo correcto que se ha firmado por una agencia gubernamental correcta. ITF y sus alianzas también lo hacen, pero me parece que esta es la mejor forma para asegurarnos. Firmen un acuerdo o un contrato que esté ligado al acuerdo collective borrower. Y después toda esta información, toda esta consejería y la habilidad de reportar está en ITF ShipShore web, en el sitio web. Y luego asegurarnos de que este primer cuarto, por ejemplo, tenemos el derecho de CIFERS, de transportistas, en donde se menciona este mal comportamiento y se avergüenza, digamos, a los empleadores, a las sociedades que no cumplen con estos derechos de transportistas. Puedo decir mucho más, Francesca, pero puedo mandarle esas ligas a todos los que quieran tener acceso a esta información en estas dos iniciativas de ITF, pero hay evidencia de que están preparados para apoyar y para llevar a la luz estas prácticas no aceptadas y malas y apoyar para crear la diferencia. Sí, para todos ustedes que no saben, muchos de ustedes sí, pero ITF es una federación de transportistas, no solo es para transporte marítimo, sino que representa a 40 millones de transportistas y tiene en verdad un inspector que incluso se sube a los barcos y hacen mucho trabajo alrededor de las cuotas de reclutamiento. Gracias, Mark. Regresaremos más tarde. Quiero continuar con Isabel. Entonces, Isabel, en febrero, perdón, en abril de este año, vi con una iniciativa y Turtles subieron esto acerca de las cuotas de reclutamiento de transporte marítimo y se basaron en información proporcionada por Turtles. Turtles, ellos cubrieron las cuotas de reclutamiento de forma muy amplia. Isabel, tu presentación, déjame ver si puedo poner tu presentación, creo que la dejé en esta mesa, discúlpame, dame un segundo, por favor, puedes abrir la presentación de Isabel. ¿Ustedes me dicen una vez que esté en pantalla? Excelente. Ya está en pantalla, disculpa. No la puedes ver, pero sí. Adelante. Tenemos la diapositiva 2. Ok, la veo muy bien. Gracias, buenos días. De Alemania, en Múnich. No pude estar ahí, pero muchas gracias por invitarme y por contribuir. Brevemente, ¿cómo llegamos con estas estadísticas? Como Francesca dijo, conectamos a las compañías de envío con los transportistas. Yo trabajo en esto desde el 2010. Es una compañía inicial. Yo era directora. Así que yo sé toda la estructura operativa. También sé cómo reclutar, cómo funciona el reclutamiento básico. Vemos muchas agencias y también utilizamos, digamos, este cuota de reclutamiento es ilegal. Y en mi propia opinión, yo ni siquiera pensaba que esto era un problema muy grande. Entonces, cuando hicimos esta plataforma hace dos años, hace dos años y medio, escuché que mediante mis colegas, que ellos reportaban que se les pedía cuánto iba a costar. Y entonces dijimos, ok, tal vez necesitamos prestar atención a esto. Entonces, con la red anticorrupción marítima, obtenimos apoyo de ellos. E iniciamos una encuesta pequeña y luego muy grande en toda la base de datos, que consiste de 80 mil transportistas. Y muchos respondieron a la primera pregunta que decían, ¿están experimentado algún tipo de corrupción en el trabajo o reclutamiento? Y descubrimos, como dijo Francesca, que casi el 40% o 39% decía que sí. Y que el tipo de corrupción era, en su mayoría, conectada con muchas agencias, tanto locales que al que les pagaban. Esto es ilegal completamente. No hay zona gris, es ilegal. Si pagas por obtener un trabajo, es ilegal. Esto no hay más. Entonces, descubrimos que la parte más débil, de hecho, es para los transportistas, que no lo mencionan. Entonces, el reclutamiento y las partes que cobran son muchas agencias locales. Y también hay mayores temas en donde los agentes cobraban por muchos trabajos. Entonces, decían, tengo un gran trabajo para ti y necesitas hacer pago por adelantado. Y luego, días después, el trabajo ya no está ahí. Esto era fraude. También escuchamos cosas como que hacen muy buen trabajo, pero necesitas hacer solamente este entrenamiento. Y después no les pagan y ya no tienen el trabajo. Entonces, formas muy creativas de cobrar. Y después, además de esto, siempre es indirectamente cobrado. Entonces, cuando se trata de el pago de cuotas, pueden haber cuotas que están conectadas a la transferencia del dinero. Entonces, creo que ni siquiera hemos ingresado en esa infraestructura. Pero desde afuera, esto es un problema. Y la segunda parte de esto es que descubrimos que la mayor parte de ellos ni siquiera lo reportaban porque dijeron que ni siquiera sabían en dónde reportarlo. Entonces, muchos dijeron que tenían miedo. Pero sí, creo que esto nos muestra que tenemos algún problema ahí. Y que si regresamos, hay alguna pregunta, perdón, en este momento. No, creo que no puedo ver la diapositiva, pero creo que la siguiente diapositiva que se muestra es acerca de la nacionalidad. Entonces, descubrimos las ubicaciones en donde se presentaba mayor corrupción. India, Nigeria, pero también Ucrania, Filipinas, Ghana, Pakistán e India. O bueno, los que trabajaban ahí veían que esto era predominante en India. Nuevamente, es un tema muy amplio. Y también vemos la estructura de la base de datos en donde creo que el 40% de toda la base de datos son de India. Entonces, esta es como una divergencia natural ahí. Pero Ucrania también, para mencionar que en un caso con el que estaba hablando con un cliente potencial y luego reportaron que la agencia dijo que ellos iban a detener la relación con una agencia coraniana porque descubrieron que después de un tiempo tenían diversas prácticas para cobrar, especialmente para los de bajo rango, les cobraban. Y había claramente una forma en la que ellos se quedaban con una parte de dos meses de seis meses de salario. Cobraban cinco veces el precio de un café en la zona de espera y los mantenían ahí para esperar una entrevista o algo así. Entonces, es muy amplio, pero tenemos que investigar un poco más. Pero parece ser, espero no, pero parece ser como la punta del iceberg, nada más. Entonces, tenemos que verlo. Sí, regresaremos como nuevamente a otras cosas que están en este, cuando estamos hablando de este tema. Pero esta encuesta, si quieres ser estricta acerca de esto, pero hay medidas estadísticas y esto es un resultado estadísticamente importante. Como dices, hay muchísimos, muchos de India posiblemente porque es un número desproporcionado de India en la base de datos, pero tal vez no hay tantas compañías de reclutamiento que sí ofrecen los principios de reclutamiento correctos. Entonces, y no tener que pagar por un trabajo. Pero antes de que continuemos con Ben, solamente quiero preguntar y en referencia a estas conversaciones que teníamos ayer, tuvimos a James Malick y él mencionaba que tuvo un modelo de negocios exitoso que se basaba en no cobrar cuotas al trabajador. Y parece tal vez que esta es una pregunta tonta, pero el modelo responsable de reclutamiento, esto también se aplica en los envíos debido a la prevalencia de las cuotas ilegales que se cobran al reclutamiento. Hablaremos más de esto en este contexto en relación al crecimiento. Sí, como dije adicionalmente, cuando creamos esto después de mi experiencia de nueve años, dije, hay una forma más eficiente de encontrarnos unos a otros y de conectar a las compañías de envíos con los transportistas. Entonces, creo que es un principio del trabajador, porque de hecho asumí que esta parte era, digamos, entendida sin tener que ingresar a ese acuerdo. Entonces, hay un sueño como de reclutamiento ético que se desarrolló mediante nuestro registro. Y aquí es en donde vemos un gran entusiasmo, de que tenemos aproximadamente 6.000 nuevos registros, muchos de ellos directamente, muchos de ellos se escuchan de otros y vienen directamente. Entonces, sí, creo que esto, este es un mecanismo que definitivamente nos lleva, si ves a las compañías de transportistas por el otro lado, a aquellos que pagan para encontrar a un transportista, yo no veo que ellos aprecien la parte específica de lo que hacemos, especialmente porque si hablamos con ellos, se trata más de decir, sí, bueno, algo está pasando, pero no está pasando con nosotros, porque obviamente también como nosotros, ellos, como una compañía, tenemos, tienen, digamos, como cosas al público, pero visitamos a la gente y haces una auditoría para asegurarse de que todo esté bien, pero nadie asumiría que este tipo de cosas suceden. Entonces, creo que es un poco de como distorsión. Se valora mucho y creo que esto también es clave para que muchos se registren, pero hay compañías de envío que dicen, apreciamos tener, digamos, esta base de datos global. Algunos de ellos piden, preguntan si se les cobra, pero en realidad no es como una proposición para ellos, porque sienten que todo está bien hasta ahora. Sí, y regresando a lo que mencionaste, creen que esto no es un problema, porque creo que este es el caso con la industria del envío y los clientes de la industria del envío. O sea, marcas que tal vez tienen contratos gigantes con compañías de envío o tal vez meten cosas a los barcos y cobran y no tienen facturas. Hay una relación muy distinta entre estos, pero hay una suposición ahí, una suposición de que siguen las reglas, de que siguen las convenciones, de que no hay un problema. Entonces, esto es también una suposición que se desafía por la investigación que estamos descubriendo. Hay algunas tablas más que quisiera ver en los siguientes dos minutos. Algunos de los transportistas, pero hay cien mil más y pueden encontrar más. Entonces, para aquellos de ustedes aquí en la mesa, tienen ahí también la tarjeta y en un minuto o dos lo pondré en la presentación para que ustedes en línea puedan obtener acceso directo también a esto en el portal del evento. Pero, gracias Isabel. Ben, si puedo continuar contigo, tal vez podrías contarnos un poco acerca de Mission to Seafarers y lo que ustedes hacen. Sí, Mission to Seafarers es una de las agencias más grandes a nivel mundial. Trabajamos en más de 50 países. Tenemos una red de 121 mil transportistas. Por ejemplo, el año pasado creamos 39 mil servicios. Tenemos también redes familiares en donde vemos a sus familias y comunidades en lugares como India, Myanmar y Filipinas. Y tienes un contacto muy grande con los transportistas en muchos problemas. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cuándo ingresa el problema de las cuotas del reclutamiento? ¿Siempre ha estado ahí? Pues sí, creo que esto ha sido un problema. Y incluso si vemos en la historia, vemos a transportistas que reclutaban en los 1800s y que cobraban y que siempre han estado abiertos a la explotación. Creo que particularmente para nosotros tiende a ser un ejemplo. Oh, disculpen, creo que está muy lejos mi micrófono. Particularmente son ejemplos. Puedo pensar acerca de alguien que fue abandonado en un barco en el ecofo arábico y tuvo y no tenían alimento, ni agua, ni electricidad. Y todos los que estaban en este barco no habían recibido el pago de muchos meses. Entonces, de hecho, se les pagaban dos mil dólares por persona para asegurar el trabajo en este barco. Y lo interesante de esto es que el empleador que había reclutado a este barco los había puesto en contacto con una agencia de reclutamiento y les había dado el dinero para que ellos pudieran pagarle al empleador para obtener el trabajo. Entonces, cuando el barco se abandonó, los transportistas y las familias seguían siendo perseguidos para que pagaran. Aunque sabían bien que el empleador había abandonado el barco y que no había dinero ahí. Y esto no es un ejemplo extremo particular de algunos de los casos que vemos. Regresaremos a esto en un minuto, como dije, pero, y yo sé que esta es una pregunta difícil, pero tú, ustedes tienen un campo de cuánto se genera dos mil, tres mil dólares, mencionaste. Y sé que esto cambia por rango, por país, por, sí, esto cambia. De hecho, como sabes, basándonos en el trabajo de Turtle, también hemos realizado investigaciones. Y hemos visto esto a más detalle. Al momento, lo que estamos recibiendo viene de 50 a 100 dólares y van hasta mayores clases. Y alguien mencionó que pagó 7,500 dólares por un trabajo. El promedio que hemos visto últimamente es acerca de 1,800 dólares por contrato. Y no sé, Isabel, qué ha visto, pero nosotros estimamos de lo que hemos visto hasta ahora, que el 10% de los que responden son de alguna forma obligados en esto como gran impacto de esto que se cobra. Regresaremos a esto, pero antes, el envío entonces como carrera es una montaña rusa. No es como marítimo nada más, sino que tenemos rangos también. Tenemos oficiales, tenemos oficiales de alto mando, tenemos los más bajos. Y Turtle me parece que compartió que las cuotas de reclutamiento eran del 45% reportado por oficiales. Entonces, es en todo el barco. Eso sería también presumible por promociones, para que les suban de rango, pero va de abajo hacia arriba. No sé, tenemos que investigar más en esto, pero acerca de cómo funcionan las estructuras de cuotas. Y solamente en relación a, y regresaré después, acerca de cómo esto impacta a sus familias y a los transportistas. Pero quiero hablar acerca de qué tipo de cuotas de reclutamiento existen. Hablaste acerca de préstamos y de viajeros que tienen que pedir un préstamo para pagar. Hay un sistema dentro de un sistema en las agencias y en las compañías de envío que prestan dinero para, a los transportistas y que dicen tal vez, tal vez no por adelantado por el salario, pero a múltiples avances antes de que reciban un pago. Y ellos ven el patrón, claro, 10% al año, 10% al año, luego 20%, luego 30%. Y antes de saberlo, tenemos una deuda que es mucho más grande de la cantidad que originalmente pedimos prestada. Y no podemos pagarlo y el empleador no lo paga, entonces esto se vuelve un problema. Y estos son ejemplos muy difíciles. Otro, por ejemplo, es esta, estos internos muy largos que tienen muchas compañías. Tal vez hiciste tu entrenamiento para ser empleado, pero tienes que hacer un entrenamiento de un año dentro de la agencia sin que te pague nada, antes de que incluso puedas comenzar tu carrera. Entonces me pregunto si tú sabes de alguna otra cosa que, como esto, Ben. Sí, creo que el problema que acabas de mencionar, en Filipinas se llama Utility Seafarers, utilidades de los transportistas. Sí, yo estaría, no se llama, digamos, ser internos. Muchos de ellos están durmiendo en dormitorios. Muchos de ellos, de hecho, estarán durmiendo en los cuarteles por miedo. También se ven objetos de abuso físico. Hemos visto mucho esto también. Y lo básico es que obtienen un papel y tienen que ir a encontrar transportistas y a obtener más objetivos, esperando que al final de su tiempo puedan recibir un contrato. Pero no hay garantía de que esto suceda nunca. Y en muchas de las historias que hemos visto con los transportistas, los transportistas marítimos nos dicen que cuando obtengan el trabajo se les dice, necesitas pagar esta cuota de reclutamiento porque de otra forma tu aplicación se iría hasta abajo de la pila y no obtendrás el trabajo. Alguien más de India nos dijo, y siempre pensamos que era en India lo más grande. Y sí, me gusta que eso se mencione, pero una compañía tomó sus certificados como sería algo regular. Y luego les dijeron que tenían que pagar dinero para que se les devolvieran sus certificados o sus certificados se dañarían. Y actualmente estamos encontrando transportistas que dicen que sus documentos se mantienen en la agencia y que no se los quieren dar para prevenir que ellos puedan encontrar un empleo alternativo. Y uno podría decir que un empleador tal vez puede quedarse con las mejores personas, pero también sugiere que hay algo siniestro que previene que ellos puedan encontrar un trabajo alternativo. Exactamente, y creo que hay una diferencia en esto y regresaremos a ello, pero obviamente pueden encontrarlo también en el documento, pero hay una diferencia en envíos en tierra, que en donde creo que es una práctica normal que el capitán de los barcos mantenga el pasaporte mientras van a bordo. Esto no se considera como una práctica mala, pero tu pasaporte se mantendrá por una... Sí, tu pasaporte lo mantiene una agencia. Esto es algo ilegal y son dos cosas diferentes. Pero supongo, y hemos ya tocado este tema un poco en relación al impacto de los trabajadores en los últimos años, pero si pudieran hablar acerca de las prácticas y de sus familias, sí, como en Filipinas, muchas compañías, los marineros estarán apoyando hasta 40 miembros de su familia y familia extendida, y muchas de las poblaciones con las que trabajamos tienen un concepto de... no tienen un concepto de planeación financiera, y no están ahorrando para un mal día o ahorrando para alguna cuota inesperada para hospital o algo así. No sucede. Entonces, el día antes de ir a casa, obtienen un contacto de su familia con una lista de personas a las que les deben dinero porque la familia ha prometido o ha tenido que pedir préstamos. Entonces, dijeron que se sentían como un cajero automático humano. Y esto coloca tanta presión porque este ingreso no está llegando y hay todavía más presión. Sí, obviamente hay préstamos que se tienen que pagar y que no se pueden pagar. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que esto, cualquier transportista, cualquier marinero les dirá esto, que es muy complicado, que hay un impacto muy malo sobre su bienestar y sobre las familias y seguridad de ellos. Sí, cuando hablamos de que ya hay suficiente estrés. Hay mucho en la Convención Marítima que aquí se negoció, pero los marineros pueden tener Wi-Fi, pero ni siquiera en sus propias circunstancias, sino con una suma. Y tal vez hay marcas que están haciendo como, viendo como los derechos humanos y etcétera. Y dicen, pero ¿por qué deberíamos darles un elemento de nuestra cadena de suministro con Wi-Fi? Pero no el resto de lo que viene aquí. Pero claro que están lejos de sus familias hasta 11 meses. Y con la crisis de reclutamiento fue más de eso. Y tal vez tienen pocos conceptos, pocos contactos con su familia. Tienen que pagar por Wi-Fi para poder hablar a casa. Y no puedo recordar el nombre del bote o del barco. Me parece que se llamaba Wackishere. que se acercaba a la costa para intentar obtener Wi-Fi, para intentar obtener recepción para sus marineros, para intentar hablar con sus familias. Entonces, cuando hablamos de esto como un cajero automático humano, es una tradición del que gana, digamos, el pan. Y esto coloca mucha presión en las personas. Y es algo que todos sabemos bien. Ayer, no puedo recordar quién lo dijo, que gastaba todo su dinero lejos de casa. Y este tipo de situaciones financieras son extremadamente preocupantes. Y creo que mi última pregunta para ti, Ben, es de tu trabajo, de tu trabajo con Live at Jungle Sea y en adelante. ¿Qué crees que los marineros ven, digamos, en la realidad del reclutamiento? Pues yo digo que de la investigación y que de lo que hemos visto, yo y mis colegas que vemos diariamente, no necesariamente hay un problema con los marineros comprendiendo la Convención de Trabajo Marítimo y sus derechos. Claro que el 70% de ellos dijeron que sabían acerca de todo esto, lo que tenían que tener, los derechos que tenían. Y me decían, pues sí, ellos dicen esto. El acuerdo dice esto, pero yo no lo estoy obteniendo. O me puedes conectar con la ITF porque esto no está sucediendo. Entonces, creo que hay muchas cosas acerca de los marineros. Y el gran problema es que la inspección es la inspección y el cumplimiento. Marc lo dijo un poco acerca del hecho de que sí, la Convención está cubriendo el 97% del mundo, pero también hay muchos hoyos en donde los marineros están siendo explotados. Lugares en todo el Golfo Arábico, por ejemplo, en donde esto es un gran problema. Entonces, tenemos también todos estos hoyos en donde no hay cobertura y también tenemos algunos países que simplemente no tienen los recursos. Tal vez no pueden ratificar en la Convención o sí, pero no tienen los puertos, los inspectores, para que puedan realizar las inspecciones correctas. Entonces, esto es claramente un problema muy grande. Pero rápidamente diré que no estamos hablando acerca de algunos de los cosas más grandes. Entonces, a menudo se ven personas que están, digamos, marineros que están trabajando a bajo nivel y desafortunadamente son los que son más explotados. Son los más explotados, claro, pero, digamos, a nivel más amplio son tanto las cuotas de reclutamiento. Esto será también en las marcas más grandes o en los barcos más grandes. Y en relación a los reportes, mucho es lo importante de las investigaciones. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Nadie escucha, me meteré en problemas, perderé mi trabajo. Entonces, estos son sentimientos que también escucharán en sus propias industrias y en línea. Quiero rápidamente regresar con Mark. Haré una pregunta. Tal vez, Bonnie, ¿tienes alguna pregunta que ingresa? Hola a todos. Tenemos una. Creo que es muy directa y hay otras, pero yo tengo una. Así que, por favor, envíen sus preguntas porque estamos leyéndolas. La primera pregunta es, si un marinero ya tiene su pasaporte, ¿los empleadores pagarían la cuota, digamos, reembolsarían la cuota de ese pasaporte? Si no hay otra pregunta, yo tengo una. Me gustaría regresar, si puedo, al punto que Mark mencionó en la discusión anteriormente. Y tuvimos un hilo separado en esto. Es un poco injusto, pero creo que es muy interesante porque Mark habla acerca de ciertas tradiciones marítimas que están establecidas en donde los marineros pagan por sus propios certificados médicos y libros y pasaportes. Y vemos una divergencia de esto cuando vemos la definición de las cuotas de reclutamiento y costos relacionados, la publicación de 2019. Entonces, de hecho, estamos viendo posiblemente dos desarrollos distintos en lo que se refiere a cuotas relacionadas con el reclutamiento para los trabajadores en tierra y para los trabajadores marítimos. Entonces, ¿podríamos entrar en detalle aquí? ¿Vamos a cerrar esta brecha o serán cosas en la ley separadas? Gracias, Bonnie. Colocaré estas dos preguntas juntas. Pero antes de hacerlo, creo que tenemos muchísimos elementos que hacen que la vida marítima sea muy única, como dijo Mark, y muy diferente a aquellos trabajadores en tierra. Tal vez vienen los marineros de Filipinas y de un bote registrado en Panamá y en Singapur y bajan su carga hasta Sudáfrica y luego bajan ahí, la carga después se deja y mucho de esto estará en jurisdicción nacional y pasan por diversas jurisdicciones. Hay tantas complicaciones legales que hacen que esto sea muy, muy complicado. Así que no estoy segura de si podemos, digamos, si es práctico o vale la pena, digamos, mezclarlos. Pero Mark, ¿tú sabes más de esto que yo? Perdón, ¿quieres que lo mencione, Francesca? Sí, ok. El sonido bajó mucho, pero creo que intenté escuchar lo que dijeron ambas. Así que intentaré tener una respuesta coherente. Pero lo primero que quiero decir es que, y esto supongo que va hacia la pregunta de Bonnie, sí, la industria ha desarrollado tradiciones y formas de trabajar que reflejan lo que era especial y muy inusual acerca de los envíos. Pero al día de hoy creo que, o recientemente al menos, desde el resurgimiento de la economía global y cómo se reconoce que estamos todos conectados y esperamos cosas, sabemos que vienen cosas del mar y llegan al siguiente día del extranjero. Y tenemos como mucha conciencia, un poco más sensible de cómo va todo esto junto. Y no hay tanta pelea, digamos, entre este trato diferente. Creo que es algo bueno también. Si, digamos, en una ocupación de tiempo corto, sugerir que se paguen cuotas por un trabajo es increíblemente malo. ¿Por qué debería ser diferente para los envíos? Hay menos casos para tratar a los marineros de forma distinta a lo que haríamos en tierra. Y me parece que el colega con el que hablaron de Calvin es stubborn. Y tengo la sensación de que ellos nunca, digamos, contradigirían, no van a contradecir esto. Isabel tuvo el mismo punto en su propia experiencia. Y así debería ser. Hay, digamos, un requerimiento específico que se necesita tratar, claro. Pero necesitamos desarrollar nuestra propia, digamos, metodología. Pero, digamos, un principio establecido es que los marineros son trabajadores clave. Y son trabajadores. Y son el mismo, tienen el mismo derecho que cualquier otro trabajador. Y creo que esto es muy importante. Y esto se refleja en el MDC. Pero estamos en un viaje. Este acuerdo solamente es un estándar que se ha consolidado. Es un estándar mínimo. Y hay una obligación de continuar mejorando este estándar. No es estático. Tenemos un nivel básico y el crew pro call. Y esto tiene que continuar mejorando este estándar mínimo para los marineros. Se ha modificado ya tres veces. Gracias, Francesca. Y creo que regresaríamos. Y en 2025 puedo garantizarles que esta sesión estaría en la agenda. Y le agradeceré a Isabel y a Turtle por el trabajo que han hecho. Porque nos dio el contenido y el contexto para los cambios. Entonces, tenemos todo esto tan importante. Alguien mencionó en el comentario introductorio que escuché. Que la colaboración se mencionó como cuatro o cinco veces. Y creo que es algo muy, muy importante. Colaborar para que este caso en Ginebra del 2025 cambie. Y necesitamos estar a bordo con esto. Necesitamos estar juntos con esto. Todos los puertos, los dueños de los barcos de carga, también pueden hacer las preguntas. Hay estándares mínimos en este acuerdo. Pero no es el máximo. ¿Esto es bueno? ¿Este mínimo es el mejor? No pagan cuotas. No pagan sus pasaportes. No pagan por sus libros de liberación, certificados médicos. Entonces, ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Esto es algo básico? Esto es importante en la conversación. Todos los involucrados, las agencias de bienestar, tienen un papel importante aquí también. Gracias, Ben, por tu contribución y por tus comentarios. Esto es muy importante colaborar para continuar en este viaje de mejora continua y de hacer, digamos, una diferencia completa. También hubo una pregunta específica acerca de si alguien ya tiene su pasaporte y tienen que recibir ese pago. Lo que diré es que hay muchos empleadores muy buenos, muy buenos dueños de barcos que definitivamente lo harán. Y les creo, yo nunca he recibido que se me cobre por mi pasaporte o mi libro o mi tarjeta de identidad o mi visa o mi certificado médico. Siempre se ha pagado por mi empleador cuando estaba en mar y ahora que estoy en tierra. Entonces, esto es algo importante también que reflexionar. Hay un fondo muy malo en esta industria del envío y siempre explotarán a las personas, tanto marineros como a otros. No es la mayoría. Estadísticamente hay una investigación y esto es asombroso y me sorprendió. Tenemos que manejarlo con determinación. Comencemos. No olvidemos que hay muchos buenos dueños de barcos ahí afuera que pagarán todos estos costos porque reconocen que es lo correcto. No para diferenciar entre mar y tierra. No. También hay buenos empleadores. Necesitas viajar, necesitas cierta documentación. Ustedes no necesitarán cubrirlo. Nosotros lo hacemos y tenemos que reconocerlo. Gracias. Sí. Simplemente regresaré y preguntaré. Haré una pregunta a cada uno de ustedes antes de que terminemos. Tal vez dejaremos un poco más de tiempo para el desayuno, pero obviamente nos estamos enfocando hoy en el problema de las cuotas de reclutamiento. Este es un foro global para el reclutamiento responsable y hay muchos otros riesgos de derechos humanos que se enfrenta. Y ya hablamos acerca del abandono, la falta de permisos, que también se exacerbó por las crisis y no se ha corregido. Hace muchos años tal vez iban al mar a conocer el mundo y ahora no. Ven su cabina y su cabina y tal vez necesitan una semana para descargar su carga. Y tal vez tienen una hora y media en tierra y visitan al encargado para hablar de problemas y luego incluso si esto a veces depende en dónde están y luego regresan al mar. Entonces hay como mucho que cubrir por la Convención Marítima de Trabajo. Pero también hay muchas cosas que se cubren por el Código de Conducta de Derechos Marítimos, que se cubre por el EMC++ y tenemos que verlo. Pero me parece que la parte 2 del panel hablará acerca de cuál es la debida diligencia y las oportunidades que existen. Y solamente digamos antes de que terminemos, quiero, cada uno de ustedes les quiero decir, ¿cuáles son dos o tres medidas que creen, que quieren ver en los operadores, dueños de barcos? Para esta audiencia en particular me parece que los dueños pueden tomar para reducir el riesgo de las cuotas de reclutamiento ilegales. Creo que lo hemos, que ya mencionamos lo que yo habría mencionado. Esta es la importancia de la cadena de suministro y de los derechos entre uno y otro. ¿Qué condiciones ofrecen en el barco y se están manteniendo por los marineros también para facilitar estas buenas prácticas en este tipo de productos? Y esto es algo muy poderoso, una conversación muy importante. Es que particularmente es el ambiente, el ambiente se habla mucho, pero también es como, pero el resto es algo muy importante. Los marineros y yo confío en muchos esquemas y de inversiones que tenemos que demuestran cómo están cumpliendo. Y yo digo, ¿me puedes decir más acerca de los marineros? Y siempre tienen problemas ahí. Creen que, ok, haremos una donación a las convenciones para esto y creen que eso ya cubre sus pérdidas. Pero yo diré, si lo hacen, claro que me emociona, pero cuando lo utilizan solamente como una manera para demostrar su conciencia social, en realidad me molesta mucho. Y esto tiene que ser también algo que se tiene que eliminar. Pero los dueños de los barcos, las uniones, cuando se juntan en la ILO, en la convención también, tenemos que obtener lo que necesitamos. Necesitamos el apoyo de los dueños de los barcos para que ellos puedan mejorar estos estándares. Y por último, dame un minuto, aquí comienza todo. Tenemos la punta en donde se tiene que implementar y reforzar los estándares que existen. Y también tenemos que trabajar por mejorar los estándares. Tenemos que erradicar el cargo de cuotas. Y siempre que se manifiesten y que tengamos estas estafas y numerosas formas en las que hacen trampa a los marineros, tenemos que reforzar y tienen un papel importante que manejar aquí. Gracias, Francesca. Y Ben, si dijeras dos o tres cosas que te gustaría que hicieran las compañías y los clientes. Sí, creo que Mark lo resumió muy, muy rápidamente. Y comenzaré con Flagstates. Necesitamos ver transparencia. Hay puertos que controlan esto, que se encuentran, de hecho, la información públicamente disponible, pero necesitan extenderse. Y yo creo que a día de hoy tal vez un marinero debería tener su propio número individual, que sea un registro internacional en todo el mundo, con información transparente de tal vez la cantidad de veces que fueron explotados, para que podamos hacer algo al respecto. Creo que también no hay que subestimar el poder considerable que U.S. Cargo tiene para asegurar que existen instalaciones que proporcionen y protejan a los marineros, tanto físicamente como mentalmente, cómo llegaron ahí, cómo llegaron a casa y sus familias también. He podido hablar con muchos miembros de la tripulación y que preguntan cosas importantes. Y creo que me parece que la ICF Unions y la IMO y la ILO son lugares excelentes en donde podemos decir y tener estos debates, pero en realidad el poder real o una parte significativa de esto existe dentro de los dueños de los barcos de carga en este cuarto. Y también abrir estas líneas de comunicación y de comentarios sí es fundamentalmente importante. Sí, quiero agregar, de hecho, y podría equivocarme en esto, Mark, pero creo que la convención marítima me parece que es la única convención de ILO que ha ingresado en esta posibilidad de actualización periódica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, somos únicos en este sentido. Y hemos mejorado el código y lo cambiamos. Los artículos me refiero, digamos. Esto solamente puede ser cambiado por la conferencia, pero los detalles, esto puede ser modificado. Claro, claro, tenemos que hacer esto. Y finalmente, Isabel, tres cosas que tú dirías. Pues sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dijeron Mark y Ben. Lo primero ahora es, ¿qué hacemos para crear conciencia? Porque como mencioné, habiendo trabajado como manager de barco, yo no sabía y pensé que no era un problema, pero creo que lo primero que tenemos que hacer también es crear la conciencia en todos. Y segundo, me parece que también a los dueños de los barcos de carga tienen un poder. Y me parece que lo mismo viene para el lado financiero. Inversores, inversionistas, instituciones financieras que invierten en los envíos. Y también una herramienta muy buena para hacer preguntas. Y estoy completamente de acuerdo con Mark en los marineros. Los marineros se dejan, digamos, fuera de la ecuación. Y en verdad creo que los accionistas definitivamente deberían, digamos, hacer preguntas. Y deberían, de hecho, revisar bien cómo se hacen las cosas. Es muy fácil decir, ah, sí, cumplimos con esto, pero ahora creo que necesitamos revisar más profundamente las cosas que se hagan de la forma correcta. Entonces, esta debida diligencia ya no es papeleo, pero creo que debería de ser mucho más interactivo y una forma mucho más personal. Y tener herramientas con las que podamos revisar qué está sucediendo y reportar de forma más fácil de lo que lo hacíamos antes. Creo que se puede hacer, pero lo primero en realidad es la conciencia. Gracias. Y creo que en la segunda parte de este panel, que posiblemente será un poco corta, escucharemos de, probablemente hablemos de MSC, que es una de las compañías más grandes. Oh, gracias. Y ellos han hecho un proyecto con el mercado australiano para agregar cláusulas a contratos acerca de contenedores y envíos. Me parece que tenemos unas preguntas más. Tal vez solamente regresar a Bonnie para los últimos cinco minutos. Sí, tengo, tengo el siguiente bloque de tres preguntas y también hay muchas preguntas, me parece que surgirán muy, que vienen bien con la próxima sesión. No quiero darles todas las preguntas porque tengo también que pensar en lo siguiente, pero para los siguientes tres. Creo que hay una que habla de los detalles de las cuotas de reclutamiento en el sector de envíos. Tal vez esta es una muy buena para Turtle. Preguntas como, ¿quién está cobrando? ¿Son los dueños de los barcos o son los agentes? ¿Y quién está pagando las cuotas de entrenamiento? Y luego, y luego hay otra pregunta acerca de, ¿hay algunos ejemplos positivos? ¿Hay compañías de envío? ¿O hay alguien que en su mente surja que sea receptivo a los principios de pago del empleado? Por ejemplo, y queremos ejemplos, perdón. Y hay una pregunta acerca de la nacionalidad de los marineros en sí. ¿Hay regulaciones distintas para cada uno? En el bote tenemos a personas que vienen de distintas nacionalidades. ¿Cómo afecta esto a su reclutamiento responsable? Y hay otra que quiero mencionar y creo que es muy buena para Ben. Un participante que está preguntando, ¿qué es más importante para los marineros en tu propia experiencia? ¿Es que el principio de pago por el empleador o mejores condiciones de trabajo en los barcos? Gracias. Gracias, gracias, Bonnie. Supongo que solamente comenzaremos con Isabel. Si puedes contestar esta primera pregunta, por favor. ¿Quién está en cargo y quién paga por el entrenamiento? Pues sí, también hubo una parte de la pregunta ahí que era quién ejerce, digamos, quién hace las preguntas. Y son las agencias, es el primer punto. Las agencias, pero también hay otras menciones de autoridades, también los capitanes. No hay una parte específica en el reclutamiento, pero en el trabajo, practicantes médicos también es algo que hemos escuchado. Haces, digamos, tú pagas algo por encima para tener tu certificado médico, pero las instituciones también, me parece que la primera son las agencias de administración, pero también hay otras instituciones alrededor del reclutamiento y operaciones en sí, los dueños también. Entonces, hay muchas formas en las que tenemos al dueño, digamos, hay como todo un departamento de recursos humanos y luego tienen demanda y luego van con su agencia local y la agencia local lo conecta con el marinero. Entonces, digamos, ahí es en donde sucede toda esta cadena. Sí, y me parece que, disculpa, también obtenemos nuestras propias agencias de reclutamiento. Entonces, supongo que las siguientes preguntas, dejaré esto al segundo panel y esto es acerca de la debida diligencia de derechos humanos. Así que podemos meter las preguntas antes porque es un panel más corto y haré las preguntas en relación a todo esto. Pero si pudiera, por favor, hacerte la pregunta, Mark, acerca de la nacionalidad y de cómo funciona esto. Sí, lo que mi experiencia en hablar y comunicarme con el ITF y con esta sesión, solamente para asegurarme de que esto es correcto, es que definitivamente regresa, de hecho, con lo que se hace en Turtle. Y esto de las cobras de cuotas, me parece que esto se habla en la investigación de Turtle. Y Ucrania también se mencionó y Bangladesh en relación a todo esto, nuevamente estas estadísticas son importantes. En, digamos, para ser breve y permitir el resto de las preguntas, lo dejaré ahí a menos de que haya seguimiento. Creo que está bien y creo que también en relación a nacionalidades. Si van en un barco, si tienen a alguien de Ucrania, de Filipina, de Filipinas, ¿qué reglas prevalecen? Este sería, digamos, el estado del barco. Entonces hay un idioma internacional que es el inglés y tienen que hablar cierto nivel de inglés, me parece, Ben. Sí, 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 es el idioma del mar. Pero en el barco en sí, las reglas serían, digamos, las que se manejan bajo la Convención Marítima de Trabajo, como se implementa por el flag state, el estado del barco. Y, Ben, regresamos contigo. Antes de terminar, ¿cuál crees que es más importante? ¿El principio del empleador o la seguridad y el lugar de trabajo? ¿Por qué tenemos que escoger? En realidad, hemos visto esto. Esto es brillante. Esto es la primera vez. Después lo mencionaremos, Mark. Pero la forma en la que lo manejamos es que, obviamente, tenemos un barómetro acerca de cómo se ven los marineros y les hacemos preguntas en esta encuesta. Pero esto nos da una buena indicación acerca de cómo se sienten en cualquier momento y les hacemos preguntas acerca de seguridad, de cómo se sienten acerca de los entrenamientos y otros problemas. Pero la sensación que constantemente regresa es que ellos quieren sentirse respetados en el lugar de trabajo. Entonces, como dijo Mark, ya hay muchísimas compañías que respetan esto, que respetan a los marineros y tienen muchísimos programas en el hogar que ven por ellos y sus familias. Muchas compañías buenas también tienen redes familiares que los apoyan. Pero es, digamos, este nivel de respeto que a menudo sienten que les falta. Entonces, no es uno u otro en mi mundo. Es, digamos, un enfoque holístico que toca a toda esta colaboración de la que hablamos. Sí, y, Francesca, ¿puedo agregar algo a lo que dijo Ben? Sí, definitivamente no debería ser ninguna, una u otra. Debería todo lo que compromete la salud y seguridad del barco de la tripulación. Si sienten que tienen que pedir dinero para asegurar un trabajo, están en una posición que ni siquiera se puede considerar como una posición segura. Es trabajo forzado. ¿Cómo esto contribuye a la salud y seguridad de las personas en ese barco? No lo hace. No se trata acerca de priorizar lo que queremos. Se trata de no comprometer la operación segura y de salud del barco. Porque si se compromete, tiene consecuencias horribles. No solo para los marineros, sino para aquellos que viajan en el barco y también para el ambiente. Esto es muy importante. Claro, y para, digamos, en adelantado de la siguiente sesión, hay algo que mencionamos y que también mencionó Mark. Hay un muy buen caso de una marca que intenta descubrir qué barcos llevan sus productos, cuáles son los acuerdos en ese barco, cómo fue ese proceso, para poder comenzar a tener algún tipo de visibilidad en la debida diligencia de los derechos humanos. Es un caso de estudio muy corto, pero lo mencionaremos en la siguiente sesión. Así que una última estadística que es 40 años atrás, menos del 2% del mundo marítimo era mujer. Y existen muchas campañas desde ese entonces y la cifra hoy es menos del 2%. Así que en algunos casos puede ser muy difícil realizar el cambio en esta industria. Pero seguiremos con esto. Gracias, muchas gracias. Y los veremos nuevamente en poco tiempo para la parte 2 de este panel. Y muchas gracias a nuestros panelistas.